Así es Pablo, nos encontramos en Yoyeo, en las Vizcachas 1661, donde anoche, eso de la una y media de la madrugada, se inició un siniestro que terminó por destruir casi completamente una vivienda, de la cual no hay certeza aún quienes viven en esta casa. Sí, dicen que esto va arrendada hace aproximadamente cinco años. Conversamos con la hija de los dueños, que nos decía que habitaban en esta casa unas personas que arrendaban esta vivienda, pero ha sido una relación bastante conflictiva y no hay certeza exacta de quién exactamente estaba en esta vivienda anoche cuando se produjo el siniestro. Estamos con una vecina, Marta Jara, quien también resultó afectada por este incendio. Doña Marta, buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Como a las una y diez minutos yo me levanté porque sentí bulla y no me imaginé nunca que al lado, que llega un joven que vive ahí, no sé, llega frecuentemente y va a ser un fuego o no tengo idea. De repente me golpean la puerta los vecinos, bastante fuerte, salgo y estaba mi casa llena de humo, de lo cual todavía me duele el pecho del humo que ingerí. Mis cosas están mojadas, mi casa está destruida en parte, el techo malo, vinieron a verme de la gobernación, de la municipalidad, vino un técnico de la municipalidad a ver los daños, me va a mandar pizarreños y lo necesario para protegerme de las lluvias que pronto vienen. A mí me daña bastante porque yo soy una persona de edad que ya no puedo trabajar en otra cosa y que lo que me gusta mucho es artesanía, de eso en realidad me ayudo, porque soy jubilada. Entonces, estoy bastante dolida con esta situación porque hace 25 años que yo tengo esta casa y además de eso, mis vecinos que hemos vivido desde esa fecha que nos entregaron estas casas, nunca he tenido problemas. Y gracias a ellos, porque yo vivo sola, acá mis hijas son casadas y en otros lugares, afortunadamente también cerca, que todos llegaron más tarde, afortunadamente mis buenos vecinos que están desde esos años, me sacaron todo mi mobiliario, muchas cosas se rompieron, lo que me afecta bastante porque yo soy una persona, no pobre, pobre, pero de escasos recursos y de lo cual me ayuda bastante mi labor artesanal. ¿La otra vivienda colindante también resultó con daño? La vivienda de la señora también resultó con daño, la mía parece que fue un poco más que la de ella porque hay que cambiarle como 10, no sé cuántas planchas de pizarreño, unas vigas, el cielo de mi dormitorio, que no lo puedo usar por mucho tiempo. Y además no voy a poder trabajar como a mí me gusta y por lo que necesito también para mi sustento. ¿Bombero le indicó ayer cómo pudo haberse iniciado el siniestro? No, porque a mí la vecina, me llevó una de mis vecinas al frente para su casa y no me dejaron salir a ver lo que sucedería. Muchas gracias señora Marta. La señora Marta Jara, vecina de esta casa que resultó totalmente afectada por el incendio, como podemos ver, se habría originado en uno de los dormitorios, en la parte trasera de la vivienda, una ampliación donde habrían supuestamente hecho una fogata, ya sea para iluminar o para el frío, ya que la vivienda no tiene suministro eléctrico ni tampoco agua potable. Resultó completamente destruida y hay una situación también mayor que es con los dueños de la vivienda quienes indican que estaría indebidamente apropiada esta vivienda por las personas que estaban habitándola y que venían esporádicamente. Anoche habrían estado aquí, vemos también frazadas, sábanas en el suelo donde habría dormido esta persona y también una caja de vino, lo que podría presumir que estaban bajo la influencia del alcohol y que no se dieron cuenta que esta fogata habría provocado este siniestro. Estaremos ampliando esta noticia en la próxima edición. Eso es cuanto tenemos por informar. Adelante Pablo, buenas tardes.